Continuamos con mucho más de Despierta América y Jimena, estábamos conversando acerca de una historia que le vamos a presentar a continuación. La adversidad no deja de tocarles la puerta a unos abuelos en Chicago. Sin embargo, ellos no pierden la esperanza de seguir unidos en familia y con sus nietos. Y precisamente desde allí, Erika Maldonado nos trae la historia. ¿Quieres verlo? Claro, vamos a verlo. Esta es la familia Martínez, formada por cinco pequeños entre uno y siete años, y María y Marcelo. Sus padres, que no son sus padres, que en realidad son sus abuelos, y están haciendo todo lo posible para sacarlos adelante. Ellos no saben, ellos no conocen más padres, más que su mami y nosotros. Siento que es un compromiso para mí, pero no obligatorio, sino de voluntad hacia ellos, de corazón. Y es que la madre de los cinco niños falleció de cáncer a los 25 años, y el padre biológico fue deportado a México por violencia doméstica, contra los niños y en presencia de ellos. Desde entonces, estos abuelitos son el único hogar que Joshua, Ariela, Paloma, Yuleni y Yara conocen. Pero Marcelo y María tienen mucho miedo de perderlos. No tenemos dónde llegar a México, no tenemos casa, no tenemos nada. Mis hijos apenas empiezan, están estudiando aquí. Por eso ellos comenzaron el proceso para obtener la custodia legal de los niños. Que quizás pongan eso como un impedimento, ya sea la situación migratoria de nosotros, o también la situación económica, que ya no los pueden mantener. Y es que Marcelo, de 55 años, solo trabaja medio tiempo, mientras que María, de 46, cuida de los niños, quienes son ciudadanos americanos. Al mes, esta familia recibe del Estado 400 dólares en estampillas de comida y 400 en una tarjeta de débito para comprar otras cosas. Pero con tantas bocas que alimentar, esto no es suficiente, y menos para el pago de un abogado que los ayude a navegar el proceso de custodia. ¿Cómo está? Bien, mire. Gracias. Sí, pasen. Hilda Burgos trabaja con una iglesia del poblado de Berwyn, al oeste de Chicago, y está intentando ayudar a los Martínez. El proceso que se inició por la custodia legal solamente ha sido a través de su trabajadora social. Ellos no, hasta ahorita creo que papeles no han tenido, y nadie los ha asesorado en ese sentido. Eso sí, en esta casa nunca falta amor y unión, y los deseos de estos padres, abuelos, de que sus cinco pequeños se conviertan en hombres y mujeres de bien, todos juntos en el país que los vio nacer. Me siento con suficientes fuerzas para estar con ellos, para luchar por ellos, y para defender a mi hijo, de quien sea y como sea. Qué increíble. Guau, de verdad que el amor, la familia, lo más importante. Estos abuelos tienen la fortuna de que son abuelos jóvenes, ¿no? Así es, así es. Con cinco nietos. Y sabes que desafortunadamente estas son historias, cuando digo por el lado de todo lo que tiene que ver con la inmigración, que se repiten diariamente. Sí, sí. Este es apenas uno de los casos que podemos ver en este país, pero lo que tú acabas de decir también es muy importante. El amor, la unión y el apoyo, por supuesto, de la familia. Y esos niños van a crecer con mucho amor, que es lo más importante. Así es, así es.